Bienvenidos al día 1 de la era después de Vogel. ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Como ha anunciado en la intro, este es el primer vídeo después de Frank Vogel. Por lo tanto, oye, es un momento para celebrar. Un momento para celebrar. Oye, bienvenidos, evidentemente, a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español. ¡Claro que sí! ¡Estamos aquí todos juntos! ¡Yo disfrutando! ¡Yo disfrutando y ahí peleando! ¡Venga, un cara a cara! Ya sabéis, ayer justamente confirmaba que tengo en mi cuerpo un virus. ¡No! Ahí cara a cara peleando, peleando con el virus y peleando, señores, con la última hora de Los Ángeles Lakers. Porque este vídeo que traigo aquí, desde la fiebre amarilla, con la última hora de Los Ángeles Lakers, con la última hora de la decisión final por el entrenador de Los Ángeles Lakers, ¿qué va a pasar en el futuro? De Los Ángeles Lakers. Eso todo hoy se va a contar aquí, en la fiebre amarilla. Os voy a poner, sobre todo, hoy un pantallazo absolutamente maravilloso, con todos los entrenadores con los que están empezando a surgir los rumores alrededor de que podrían llegar a Los Ángeles Lakers. Ya hay un favorito y hay muchos bombazos, empezando por el bombazo de Sean Serenia. Todo esto y algunas declaraciones en la rueda de prensa del general manager de Los Ángeles Lakers, Rob Pelinka, en este vídeo aquí te lo vamos a contar. Cuidado, porque Buddy Hill se podría estar acercando, pero también, cuidado, un entrenador élite se podría estar acercando a Los Ángeles Lakers. Oye, como siempre os digo, oye, si me queréis, si me queréis, oye, muchísimos me gustan, muchísimas suscripciones, me dais apoyo con el maldito virus y me dais apoyo con la búsqueda del entrenador para Los Ángeles Lakers. Ahora sí que sí, empezamos, empezamos. Y para mí lo primordial es saber, vamos a ver, ¿qué estamos buscando? Vale, somos Los Ángeles Lakers, vale, es el día uno después de Fran Vogel, estamos buscando entrenador. ¿Cómo se busca entrenador o cómo se debería buscar entrenador? Oye, sabéis que tenemos mucha suerte, ¿no? Hay un tipo que se llama Adrián Gonarovsky, el mayor gurú de la NBA ayer en Televisión Nacional, decía justamente esto. El plan en Lakers va a ser tomarse el tiempo y ver qué pasa con los play-offs, especialmente con algunos entrenadores que pueden irse o ser despedidos y que actualmente no están disponibles. Hay algunos candidatos por los que tendrían que dar compensación, lo cual es bastante difícil. Los Ángeles va a tener que mirar bien qué van a ofrecer, no solo en años y dinero, sino los salarios de los asistentes y autonomía. ¿Cuánta voz tendrá el nuevo entrenador jefe? ¿Por cómo se manejan las cosas en Lakers? Esa es una gran pregunta. Este nuevo entrenador estará abierto a tener ejecutivos gerenciales metidos en las reuniones de entrenadores, lo cual ocurrió en el régimen de Frank Vogel. Eso suele ser un no gracias, un no rotundo para muchos entrenadores en esta liga. Eso no se puede ni discutir. Los Lakers deberán ofrecer mucha más autonomía. Así disparaba Adrián Gonarovsky y este es el pilar de todo, el pilar de todo desde aquí hacia un futuro cercano alrededor del mes de junio. Alrededor del mes de junio, fecha fijada para tener nuevo entrenador de Los Ángeles Rakes por Rob Pelinka, que después lo vamos a escuchar, el general manager de Los Ángeles Rakes. Pero aquí, Gonarovsky nos está dando una de las grandes claves. ¡Cuidado! Y lo vamos a escuchar muchas veces en este vídeo. Para los entrenadores, no ha sentado nada bien el trato de Los Ángeles Rakes a Frank Vogel y por lo tanto Los Ángeles Rakes van a tener algunos problemillas a la hora de buscar entrenadores élite, porque a los entrenadores élite les ha parecido muy mal el trato que Los Ángeles Rakes han tenido con Frank Vogel. Lo estamos viendo aquí claramente, Adrián Gonarovsky, cuando dice oye, es que ha habido algunos ejecutivos alrededor de la gerencia, evidentemente un guiño enorme, a Kurt Rambis, que es bien sabido que Kurt Rambis estaba en las reuniones de entrenadores mirando, revisando a ver lo que hacía Frank Vogel y sus entrenadores. Por ahí, los entrenadores jefes de la NBA no pasan. Este es un mensaje muy importante. El entrenador en jefe que llegue aquí a Los Ángeles Rakes va a pedir en exclusiva el mando de la franquicia y el mando del vestuario y ahí no puede entrar absolutamente nadie. Esto lo está diciendo muy claramente Adrián Gonarovsky. Y si los Lakers quieren un entrenador élite, van a tener que pasar justamente por lo que está diciendo en televisión nacional Adrián Gonarovsky. Esto es el primer bombazo justamente de este vídeo. El segundo, el segundo, el que nos daba Shannos Charania. Justamente ayer, antes de Adrián Gonarovsky, aparecía Shannos Charania y nos vamos a ir directamente a ese artículo donde habla e insiste el rumor de Indiana Pacers, insiste en que los Lakers y los Pacers podrían hacer un negocio por Buddy Hill, pero también el máximo candidato si fuese por Los Ángeles Lakers para llegar a ser el entrenador de Los Ángeles Lakers. Vamos al artículo y lo comentamos. Nos dice qué sigue para los Lakers. Notar sobre Frank Vogel, Nick Nurse, Russell Westbrook y más. Aquí está el gran favorito ahora mismo. Si nos ponemos del lado de Los Ángeles Lakers, los Lakers, si es hoy, quieren a este tipo justamente de entrenador de Los Ángeles Lakers. Si nos ponemos en la posición de Los Ángeles Lakers, eso no significa que vaya a ser sencillo traer a Nick Nurse a Los Ángeles Lakers. Os explico, es el entrenador de Toronto Raptors y cuidado, evidentemente los Toronto Raptors no quieren soltar a Nick Nurse porque Nick Nurse, señores, es un entrenador increíble, un entrenador élite, uno de los probablemente 3, 4 o 5 mejores entrenadores de la actualidad. Los Ángeles Lakers lo quieren. Ahora, como vamos a ver, no es fácil traer a Nick Nurse. Venga, vamos a desarrollar y analizar todo esto que nos dice aquí Sharaña. Después de una temporada fallida que comenzó con un intercambio en la noche del draft que aumentó las expectativas de campeonato y terminó fuera de la postemporada, los Lakers deben reevaluar todo desde su toma de decisiones hasta cómo rodean a dos pilares de la NBA y su cuerpo técnico. Y se avecinan cambios. Aquí el aviso importante de Sharaña. Los Lakers despidieron al entrenador en jefe, Frank Vogel, el lunes, entre los principales objetivos de la franquicia para el puesto, variar fuentes, le dicen a The Athletic, está el entrenador en jefe de los Toronto Raptors, Nick Nurse. Esta es la confirmación de Shans Charanya. Los Ángeles Lakers, que acaban de echar a Frank Vogel, dicen y le dicen a todo el mundo, todo el mundo que los quiera escuchar, los Ángeles Lakers quieren fichar como entrenador a Nick Nurse, actual entrenador de los Toronto Raptors. Esta es la verdad de los Ángeles Lakers. Queremos a Nick Nurse para los Ángeles Lakers. Esta es la verdad. Seguimos. En tres temporadas como entrenador de los Lakers, Vogel ayudó a llevar a la franquicia al campeonato de la NBA de 2020 y tuvo un récord de 127 victorias y 98 derrotas. Pero estos Lakers han estado buscando una nueva voz y Vogel, quien está ingresando al último año de su contrato, vio un desliz defensivo y su voz decayó a lo largo de la temporada. Es decir, lo deja claro Charanya, Frank Vogel se marcha de los Ángeles Lakers, entre otras cosas, evidentemente, por perder mucho, pero entre otras cosas, por desgaste. Esto es lo que dice claramente Shans Charanya, desgaste con su vestuario. Seguimos. Nick Nurse, quien llevó a los Raptors a un campeonato en 2019, firmó una extensión de contrato de varios años en 2020 y le quedan dos años de contrato. No está claro si será alcanzable o si tendría interés, pero los Lakers esperan que el ex entrenador del año sea una opción con el atractivo de entrenar a LeBron James y Anthony Davis y el atractivo del mercado de Los Ángeles. Para adquirir a Nours, los Lakers necesitarían recibir el permiso de los Raptors y probablemente involucrarlos en un posible intercambio. Esto es importante. Efectivamente, los Lakers quieren a Nick Nurse. Efectivamente, es un excelente entrenador. Efectivamente, Nick Nurse puede ser que esté interesado en la ciudad de Los Ángeles. Puede ser que quiera entrenar a LeBron James y Anthony Davis. Ahora bien, ¿cómo se llega hasta allí? Las malas noticias, señores. Ahí lo pone claramente. Para adquirir a Nours, los Lakers necesitarían recibir el permiso de los Raptors y probablemente involucrarlos en un posible intercambio. Es decir, que hay que darle cosas ricas a los Toronto Raptors. Pueden ser rondas, puede ser dinero, pueden ser los derechos de algunos jugadores, pero desde luego, Nick Nurse gratis a Los Ángeles Lakers no va a salir porque es un entrenador élite. También os digo, tenemos que fijarnos, Los Ángeles Lakers, en la eliminatoria de playoff, Filadelfia contra Toronto. Filadelfia contra Toronto. Porque ahí están dos entrenadores que podrían ser entrenadores de Los Ángeles Lakers. Como ya lo sabéis, lo estamos contando, Nick Nurse y el otro probable sería Doug Rivers. Por lo tanto, una derrota, depende cómo sea la derrota, depende qué emociones aparezcan en los vestuarios de sus respectivos equipos, puede ser o que Nick Nurse se marche de Toronto o que Doug Rivers se marche de Filadelfia. Es ahí donde Los Ángeles Lakers van a estar muy al loro y evidentemente el que se baje del carro, evidentemente el que se marche de su franquicia, pues va a tener una entrevista con Los Ángeles Lakers. Eso parece bastante, bastante, bastante evidente. Otra, otra posibilidad, también lo dice aquí Shano Charania, durante las próximas semanas se espera que surjan varios otros candidatos, incluido el entrenador de la Universidad de Michigan, Jugan Howard, quien se entrevistó para la apertura en 2019. Ese mismo 2019, donde llegó Frank Vogel. Jugan Howard también fue entrevistado y Jugan Howard, por Los Ángeles Lakers, le dijeron que no. Este es el entrenador de la Universidad de Michigan y vamos a dar más informaciones alrededor de Jugan Howard y otros entrenadores más adelante en el vídeo. Es que estaros muy atentos porque vais a ver qué prefiere Jugan Howard si quiere llegar a Los Ángeles Lakers, si no quiere llegar a Los Ángeles Lakers. Lo mismo con Nick Nurse. ¿Puede llegar? ¿No puede llegar? Bueno, estamos viendo que es bastante dificultoso, pero os voy a contar la verdad después de reaccionar a este artículo de Sean Charania. Por lo tanto, vamos a ir a un artículo después de Los Ángeles Times donde lo explica de manera magnífica Brad Turner. Ahora seguimos, ahora seguimos con Westbrook y seguimos con lo que ya contábamos, vídeos anteriores, lo de Mark Stein, pero nos vamos a encontrar con un momento desagradable y esto es algo que veo que no se está haciendo demasiado viral. Vamos a ir directamente al tema Russell Westbrook y nos vamos a encontrar con un momento muy, 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 muy desagradable. Justamente esto y creo que es importante, ¿no? Es importante para que a la gente le quede claro que es que Russell Westbrook se tiene que marchar por anécdotas, por miles de anécdotas que van saliendo últimamente. Esta, filtrada por Sean Charania. Charania, que como siempre digo, es del entorno de LeBron James. Si esto lo filtra el entorno de LeBron James, os podéis imaginar, ¿no? ¿Cuál es la relación LeBron James-Russell Westbrook? Por mucho que LeBron intente taparlo en unas ruedas de prensa que hoy no vamos a dar, porque vamos a dar en días, en días sucesivos. Dice justamente Charania, En una sesión de vídeo de principios de temporada, el entrenador asistente, David Firdal, desafió a Westbrook en su selección de tiros y los dos tuvieron un intercambio animado. Ese fue uno de los casos en que Westbrook fue desafiado por un entrenador o compañero de equipo y el estilo que el cuerpo técnico imaginó para Westbrook no coincidió con lo que sucedió en la cancha. Quiero pararme en esto. Los dos tuvieron un intercambio animado. Esto ya no tiene que ver con Fran Vogel. Esto tiene que ver con todo el cuerpo técnico. Quiero decir una cosa. Ayer se echa, despiden a Fran Vogel, pero el resto de entrenadores sigue en Los Ángeles Rakes. Por cierto, el propio David Firdal, que es el que tiene la bronca con Westbrook, sigue en Los Ángeles Rakes. Y vuelvo a repetir, los dos, Firdal y Westbrook, tuvieron un intercambio animado. Por lo tanto, está bastante clara cuál es la postura de Los Ángeles Rakes y si lo filtra Charania, está bastante clara también la postura de LeBron James. Ahora bien, Charania también ataca con las posibilidades. ¿Cómo nos deshacemos de Westbrook? ¿Hay alguna probabilidad de deshacerse de Westbrook? Charania apunta a Indiana Pacers. Lo vemos. Los Indiana Pacers podrían emerger como un pretendiente potencial para Westbrook. Creen en los ejecutivos rivales. Pero cualquier intercambio que involucre al exjugador más valioso de la NBA será complicado debido a su enorme salario y la próxima selección de draft de primera ronda disponible de los Lakers en 2027, que la franquicia priorizará y así será prudente a la hora de decidir la mejor ruta con Westbrook. Otras dos rutas para Westbrook podrían ser mantenerlo o discutir la compra de un contrato. Los Pacers se están construyendo alrededor de Tyrese Halliburton, pero los equipos rivales esperan que estén abiertos a conversaciones comerciales por Malcolm Brogdon y Buddy Hill. Hill tiene dos años y 40.4 millones de dólares en su contrato, mientras que Brogdon tiene tres años y casi 68 millones en su contrato. Si Indiana quiere deshacerse del salario futuro, ¿podría ver el acuerdo que expira de los Lakers y Westbrook como una coincidencia? Aquí la pregunta de Charania y el guiño-guiño de Charania está bastante claro. Como decía Mark Stein, es una posibilidad. Todos ven la misma posibilidad. Hace unos vídeos lo decía Mark Stein. Hoy lo está diciendo Charles Charania. Cuando dos de los tres gurús mejor informados de toda la NBA, dos de los tres mejores periodistas de toda la NBA, dicen a lo mejor una negociación Los Angeles Lakers con Indiana Pacers por Buddy Hill y Malcolm Brogdon puede ser una gran solución para los Indiana Pacers. Le puede interesar a los Indiana Pacers. No sé si están disparando desde el lado de los Pacers. No sé si están disparando del lado de los Lakers. Está claro que Mark Stein y Charles Charania están diciendo que hay una de las partes que está interesada. Yo tengo claro que Rob Pelinka, general manager de Los Angeles Lakers, está muy interesado en que Buddy Hill llegue aquí a Los Angeles Lakers. Esta es una gran opción para Los Angeles Lakers, señores. Vamos a ver si Indiana Pacers piensa lo mismo. Ahora bien, esa negociación tiene pinta de que antes o después se va a dar. Soltado del primer bombazo es hora de resolver estos pequeños bombazos. Por un lado tenemos el interés, que esto habrá que resolverlo con el tiempo, el interés de Los Angeles Lakers o de Indiana Pacers, porque está bastante claro, insisto, Stein y Charania lo están diciendo, podría ser ese traspaso Westbrook hacia Indiana Pacers para conseguir a Brogdon y Buddy Hill que interesa muchísimo a Rob Pelinka, el general manager de Los Angeles Lakers, que durante dos, tres, cuatro temporadas ha buscado justamente el traspaso, la llegada de Buddy Hill a Los Angeles Lakers. Bueno, el caso es que ahora es el momento de entrenadores, es el momento de buscar entrenadores, es el momento, ya tenemos algunos, ya tenemos algunos candidatos absolutamente importantes, donde la cima parece para Los Angeles Lakers es justamente Nick Nurse. Precisamente por eso, ayer Brad Turner aparece en Los Angeles Times y escribe justamente el siguiente artículo al que vamos a reaccionar, donde hay muchas soluciones y también muchos más nombres para ser entrenadores. Ahí lo estáis viendo, se hace la pregunta, Doug Rivers, Nick Nurse y cuidado, y mucho más, y mucho más, señores, y mucho más. Vamos a traducirlo, vamos a bajar justamente, aquí está Nick Nurse, evidentemente en las últimas 24 horas es el protagonista absoluto de Los Angeles Lakers, la posibilidad de llegar a un entrenador élite, vamos a ver lo que se nos dice por parte de Los Angeles Times y de Brad Turner, Broderick Turner, probablemente uno de los tipos que mejor informados están en Los Angeles Times, porque está muy apegado a los ejecutivos de Los Angeles Lakers. A ver qué nos dicen. Rob Pelinka, vicepresidente de operaciones de baloncesto y general manager de Lakers, dijo que el equipo no ha elaborado una lista o quién es el reemplazo en una búsqueda de entrenador para reemplazar a Frank Vogel. Eso no ha impedido que comiencen los rumores. Primero rumores, vamos para acá. Los nombres de entrenadores más intrigantes que probablemente se considerarán son King Snyder de Utah Jazz, Nick Nurse de Toronto, Doc Rivers de Philadelphia y Ewan Howard de Michigan. Pero todos esos entrenadores están bajo contrato. Además, siguen Steve Clifford, exentrenador de los Orlando Magic, Terry Stotts, exentrenador de los Portland Trailblazers y Darwin Hahn, entrenador asistente de Milwaukee Bucks. Son nombres que han sido mencionados entre los conocidores de la liga. No os preocupéis, porque al final de este trapo del vídeo os voy a poner un pantallazo con todos, con todos los nombres. Ahí es muy fácil. Pilláis el móvil, captura de pantalla, sacáis una foto a la pantalla y los tenéis absolutamente todos. Y a partir de ahí podremos ir eliminando estos entrenadores. Seguimos. Los Lakers, dijo Pelinka durante una entrevista con los periodistas el lunes por la tarde, no tendrán prisa por tomar una decisión sobre el próximo año. Cuidado con esto, se viene justamente la fecha. La fecha. Creo que va a ser un proceso muy metódico y creo que los principios aquí no son elegir una fecha de finalización y decir, oye, tenemos que tener a alguien para esta fecha. Creo que queremos encontrar a la persona adecuada. Creo que eso es lo más importante. Creo que considerando todas las cosas, sería genial tener a alguien para el draft de la NBA el 23 de junio. Fecha. Fecha límite. Podríamos decir que esta es justamente la fecha límite. Ahí lo estáis viendo. 23 de junio. Es cuando los Ángeles Lakers quieren tener sí o sí a un entrenador para que dirija un poco la selección de posibles rumores de traspasos o posibles traspasos justamente en ese mercado, esa locura, en esa lotería, en esa lotería del draft. 23 de junio ya debería de haber un entrenador para los Ángeles Lakers. Y ahora, cerramos. Vamos para aquí porque me interesa mucho sobre todo cómo resuelve, cómo resuelve Brad Turner los rumores. Vale, hay varios rumores. Primero, Snyder. ¿Qué pasa con King Snyder de Utah Jazz? ¿Puede llegar? Durante mucho tiempo fue uno de los grandes favoritos. ¿Podría llegar o no? Cuidado, porque Brad Turner y esto es importante y esto, escúchenlo bien, Brad Turner parece que ya ha dicho que no. ¿Y por qué dice que no? Por el trato que se le ha dado por parte de los Ángeles Lakers a Frank Bogle. Leemos lo de Turner. Snyder, quien es conocido por tener muy buenos conjuntos ofensivos y una sólida base defensiva, ha llevado a Utah Jazz a los play-offs por sexta temporada consecutiva. Fue asistente de Lakers mientras estaba en el personal de entrenador de Mike Brown en 2011-2012. Snyder no solo tiene contrato con Jazz por al menos una temporada más, sino que personas no autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto dijeron que se ha vuelto menos interesado en el trabajo de los Lakers debido a cómo se manejó el despido de Bogle. Cuidado, cuidado, porque esto es un aviso que yo ya di ayer, el trato a Bogle, el maltrato a Bogle, las malas decisiones mientras Frank Bogle ha sido entrenador de los Ángeles Lakers va a repercutir negativamente a la fuerza para buscar un entrenador élite para los Ángeles Lakers. Ahí está, lo volvemos a repetir, dice, sino que personas no autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto dijeron que se ha vuelto menos interesado en el trabajo debido a cómo se manejó al despido de Bogle. Que no nos cueste la vida otra vez. Caemos siempre en lo mismo, echarle la culpa a uno, echarle la culpa en este caso a Frank Bogle. ¿De quién era la culpa? De Frank Bogle. ¡Qué mal está haciéndolo Frank Bogle! Nunca le dimos su sitio a Frank Bogle. Eso lo vieron los otros y ahora vamos a tener problemas para fichar a entrenadores élite. Esto se ve de leguas. Esto se ve de leguas y el primero que se baja del barco por el momento es quien Snyder. Resolvemos lo de Nick Nures. A Nures, quien llevó a los Raptors al campeonato de la NBA en 2019, también le quedan algunos años de contrato y nadie en la liga cree que Toronto lo dejará irse. Nures firmó una extensión de contrato de varios años en 2020 con dos años restantes en su contrato actual. Aquí hay una de las claves y este es el punto que dice Brad Turner que está al oro con todos los ejecutivos de la NBA. Dice, nadie en la liga cree que Toronto deje marcharse a Nick Nures. Hasta ahí llegamos todos. Claro, efectivamente, es un entrenador élite, es un tipo de un proyecto larguísimo, es un tipo que tiene el aplauso de absolutamente todo el mundo. Claro, los Lakers quieren a este tipo. Claro, también, Toronto Raptors en esta fase inicial siempre va a decir que no, claro, porque van a buscar dinero, van a buscar draft, van a buscar derechos de jugadores, van a buscar quitarnos algo porque es que Nick Nures es muy buen entrenador, claro, por supuesto. Pero venimos con otras dos claves, esto es realmente interesante. Por un lado, como dijo una persona con conocimiento de la situación, no ha habido nada comprobado por medio de ninguna discusión de ninguna de las partes. ¿Qué está diciendo aquí Brad Turner? Que Lakers no ha hablado con Nick Nures y Nick Nures no ha hablado con Lakers. Entonces, entonces, si no han hablado, ¿por qué sale el rumor? Pues el rumor sale por esto. Nures está representado por Clutch Sports que también representa a las estrellas de los Lakers LeBron James y Anthony Davis quienes les han dicho a sus amigos que les gusta cómo entrena Nick Nures. Cuidado, que hemos encontrado la fiesta. Hemos encontrado la fiesta. ¿Y cuál es la fiesta? Que Nick Nures está representado por el mismo agente de jugadores que LeBron James y Anthony Davis que son los mismos amigos, es el mismo entorno, es el mismo agente. Al final, Rich Paul, LeBron James, Anthony Davis y parece que toda esta gente está cercana a Nick Nures. Evidentemente, Rich Paul está representado a Nick Nures y parece ser que hay ahí un interés. LeBron lo quiere, Anthony Davis lo quiere y evidentemente Rich Paul estaría encantadísimo de traerse para la ciudad de Los Ángeles a su mejor entrenador que al final es Nick Nures. Toronto no quiere, pero eso ya lo sabíamos que no quería. El camino es largo, nos queda todos unos play-offs, vamos a ver qué tal lo hace Toronto y sobre todo vamos a ver cómo de fuerte vamos a negociar por Nick Nures porque desde luego los Lakers ahora mismo están forzados a ir a por un entrenador elite y desde luego este tipo es un entrenador elite. También por abajo nos habla de Doug Rivers, dice aunque a Rivers le quedan tres años de contrato con Seas, una persona familiarizada, con su situación dijo que no debería ser descartado como candidato. Rivers ganó un campeonato de la NBA con Celtics en 2008 y perdió una revancha de finales con Lakers en 2010. Mucha gente en la liga siente que Rivers tiene la influencia y el respeto de estrellas como LeBron James, cuidado, Anthony Davis y Russell Westbrook. Cuidadito, cuidadito que este es el tramo final ya, el tramo final donde dice sí, sí, dos Rivers correcto con LeBron correcto con Anthony Davis. Cuidado, cuidado, que hay que esconderse, pero también tiene el respeto, también tiene el respeto de Russell Westbrook, tiene el respeto de Russell Westbrook y vamos a ver si hay salida de Westbrook, si no hay salida de Westbrook y, oye, a Westbrook le gustaría que lo entrenase en Los Ángeles Lakers dos Rivers. Sí, esta puede ser también una de las claves, una de las claves para ver si dos Rivers llega o no llega a Los Ángeles Lakers, si es que no llega, Nick Nurse, es que claro, es muy importante tener al entrenador para después empezar a mover piezas a la hora de fichajes y traspasos porque a lo mejor Nick Nurse no quiere a Westbrook pero dos Rivers sí que quiere a Westbrook, eso es muy importante y lo primero y primordial es fichar un buen entrenador. Para cerrar con los entrenadores me quedo aquí en este puntito en este puntito menos explica el caso de Yugan Howard y el caso es que Yugan Howard no quiere salir o parece ser que no quiere salir de la universidad de Michigan porque quiere seguir entrenando ahí lo estáis viendo a sus dos hijos a Jet y Jace sus dos hijos aquí quiere seguir entrenando lo dice claramente aquí Brad Turner quiere seguir entrenando a sus dos hijos Jet y Jace probablemente Yugan Howard ni tan siquiera estaría en la entrevista para ser entrenador de Los Ángeles Lakers este es el punto señores el punto es este todas las informaciones son estas todas esas informaciones que nos dicen lo que está pasando en Los Ángeles Lakers lo que nos dicen claramente de qué manera se está buscando un entrenador por parte de Los Ángeles Lakers todos estos son los nombres ahora bien oye mira una listita me lo has prometido una capturita de pantalla venga vamos a la capturita de pantalla ya lo estáis viendo esta es la lista de candidatos de Los Ángeles Lakers por el momento número uno Nick Nurse entrenador de Toronto Raptors número dos King Snyder entrenador de Utah Jazz número tres Doc Rivers entrenador de Philadelphia 70 Scissors número cuatro Jogan Howard entrenador de Michigan Wolverine Nights número cinco Steve Clifford ex entrenador de Orlando Magic número seis Terry Stotts ex entrenador de Portland Trail Blazers número siete Darvin Han asistente de entrenador de Milwaukee Bucks y cuidado porque el número ocho es Mark Jackson ex entrenador de Golden State Warriors en la temporada dos mil once hasta dos mil catorce estos son los candidatos y si había una ultimísima hora que lo hemos querido meter aquí justamente en este vídeo es que San Amic nos confirma San Amic en su última columna en The Athletic que LeBron James estaría muy interesados en que Mark Jackson les entrenase en Los Ángeles Lakers volvemos a la misma volvemos a la misma situación es que Mark Jackson también está representado por Rich Paul por Clutch Sports por lo tanto ya tenemos a dos entrenadores que están sonando para Los Ángeles Lakers que también representa Clutch Sports la agencia de representación de Rich Paul de LeBron James y que representa también a Anthony Davis ellos serían Nick Nurse el de Toronto Raptors el gran favorito y también Mark Jackson esto es lo que tenemos lo que tenemos encima de la mesa claramente lo que tenemos encima de la mesa el vídeo lo quiero terminar de una manera muy determinada y es que ayer estuvo Rob Pelinka pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas en la rueda de prensa de Rob Pelinka más de 20 minutos más de 20 minutos hablando Rob Pelinka de muchísimas cosas echándose la culpa a él mismo diciendo que Frank Vogel es un excelente entrenador que quiere nuevos líderes que quiere un entrenador que pueda ser un gran líder dentro de ese vestuario muchas cosas pero yo creo que la declaración de Rob Pelinka por la que debe de ser recordado es justamente por esta hoy no va a ser un día para señalar con el dedo o desentrañar todas las razones específicas sencillamente Frank Vogel ya no está con nosotros sentimos como organización al más alto nivel que era hora de una nueva voz y esas decisiones se toman al más alto nivel de una manera muy colaborativa con nuestro departamento de operaciones de baloncesto y en última instancia con Ginny Bass y los líderes de nuestra organización sentimos que era hora de un nuevo líder y es por eso que hoy tomamos la decisión que hemos tomado Frank Vogel ya no está en los Ángeles Lakers esta gente va a buscar otro entrenador ojalá sea lo más élite posible os he traído todos los candidatos los que hay encima de la mesa os seguiré trayendo los candidatos que se vengan en el futuro porque van a sonar más entrenadores tenemos muy claro lo que queremos un nuevo líder que tenga una voz vocal importante que sepa mandar y que no le pase lo de Vogel y que le pasó a Vogel te lo voy a contar en próximos vídeos pero que lo sepas muy claramente Vogel se encontró con una panda de maleducados empezando por Russell Westbrook es así y no hay más es así y no hay más y que le pasó a Vogel que no lo supo resolver precisamente por eso los Ángeles Lakers están buscando un entrenador que sea dominante un entrenador que se sepa enfrentar a los egos un entrenador que si vuelve a tener aquí a Russell Westbrook sepa cómo domarlo esta es la situación y esto es lo que ahora mismo están buscando los Ángeles Lakers ejemplo gráfico por ejemplo Nick Noors en Toronto Raptors este mismo enero tuvo un problema con Siakán la estrella de Toronto Raptors y él lo supo resolver ¿qué pasó con Frank Vogel? que Vogel no lo supo resolver esta es la situación y hasta aquí el vídeo de hoy creo que ha quedado claro lo que están buscando los Ángeles Lakers ahora sí que sí nos vamos a Mambaut propietaria dame fuerzas dame fuerzas a los Gini Vos eso sí oye Gini oye Gini vaya eh vaya tengo que ir un poquito más calmado un poco más calmado un poco menos efusivo me gusta mucho esto de los entrenadores pero me están dando los calores yo creo que me están dando los calores creo que el virus está subiendo madre mía sácame esta Gini lloramos juntos nos reimos juntos nos cerramos juntos y creemos juntos claro que sí oye muchos besos abrazos y saludos para todos los miembros del canal para toda esa gente que le da me gusta toda esa gente que nos apoya todos esos nuevos suscriptores muchas gracias justamente por eso también saludos para los más de 100 comentarios del último vídeo sois tremendos sois enormes oye besos abrazos y saludos para Alejandro Mahler para Álvaro Carrasco para Manny L22 para Carlos Quiroga máxima review para José Rivera para Francisco Gamboa López para Jesús Gascon para el Tigre Naye para Juan Taveras para Jorge Sánchez y hoy cerramos con Hasufel 11 y con Rodrigo Álvarez muchas gracias por estar en un nuevo vídeo de la febra amarilla y nos vemos mañana el virus pichurrúas la febra amarilla y la última hora de los Ángeles Lakers Pichurrúas biais pichurrúas ven mi Gracias por ver el video.